Las hermandades que procesionan en la madruga sevillana se han lucido por las calles de la capital andaluza en una noche marcada por las cálidas temperaturas y la mezcla de sentimientos entre sevillanos y turistas fervientes devotos de la semana santo hispalense. La Macarena es lo más grande del mundo y es una cosa que lo siento yo desde que mi madre me parió, ¿sabes? Y desde chiquitito pues he mamado esto. La Macarena ha sido la primera en iniciar su estación de penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral a las doce de la noche entre una multitud que desde bien temprano esperaba en las inmediaciones de la basílica. Tras ella, 3.800 nazarenos de túnicas blancas y capirotes morados o verdes según vayan precediendo al señor de la sentencia o a la virgen de la esperanza Macarena. Por la calle Pureza, los balcones engalonados anunciaban la salida del señor de las tres caídas a la vez que el barrio de Triana se llenaba de esperanza a la salida de la señora. Algunos de los devotos han explicado a las puertas del templo los sentimientos que se viven durante esta noche que se hace larga en el año y cortan el tiempo a pesar de las horas de espera. Es un día lleno de emociones. Ya ha pasado el Santísimo Cristo a las tres caídas, la verdad. Es un día emocionante cómo se mueve ese caballo, ese romano. Lo siento, lo vivo el dar este paso para amanecer y mirar esto que es un sacrificio pero que vale la pena. Unos 2.800 nazarenos han acompañado a las imágenes titulares entre un silencio sepulcral interrumpido únicamente por el esfuerzo de la cuadrilla de costaleros, paseando el Jesús del Gran Poder por la carrera oficial, junto al señor de Sevilla con más de 2.000 nazarenos con túnica y antifaz negro.